Cumple tu sueño de estrenar tu primer esiúdico en la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Recrudece violencia en antiguo Guatemala. Sicarios dan muerte a dos mujeres mientras una menor resulta herida. En menos de dos meses suman siete personas fallecidas por ataques armados. Lluvia no cesa e impacta en todo el país. En Coatepeque se forma un hundimiento. En San Martín, Gilotepeque declaran alerta roca. Mientras en Izabal se reportan inundaciones. Construcción de Puente Belice 2 costaría más de 1.785 millones de quetzales. Una oferta que supera por 127 millones de quetzales, lo estimado por Camilo. Cumple tu sueño de estrenar tu primer esiúdico en la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Un punto de la tarde termina la semana, pero las noticias no se detienen. Mi nombre es Rocío Lazo y para mí, como todos los días, es un gusto poder acompañarles y darles a conocer las noticias que han marcado la jornada. Bienvenidos. Cumple tu sueño de estrenar tu primer esiúdico en la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Comenzamos de lleno con las noticias. En las noticias en San Martín, Gilotepeque, se declaró alerta roja interinstitucional debido a las 25 comunidades afectadas por deslaves y derrumbes provocados por las lluvias. Vea usted. En horas de la mañana, las autoridades municipales de San Martín, Gilotepeque, convocaron a una reunión con el Centro de Operaciones de Emergencia COE, debido a los derrumbes y deslaves que han afectado a 25 de las 160 comunidades del municipio. Las rutas principales que comunican a San Martín, Gilotepeque, con las comunidades de la Estancia de la Virgen, Misco Viejo, Joyabaj, Comalapa y Chimaltenango, presentan derrumbes que obstruyen uno o ambos carriles. A esto se le suma el daño causado al puente que comunica a Cucurum con la comunidad del Chocolate, el cual fue derribado por las fuertes correntadas del río Motagua. Ruta que conduce a Río Blanco, también tenemos un deslizamiento en una comunidad que se llama Chitinamit. Tenemos una grieta bastante considerable, que también ya hay una comisión evaluando para ver qué medidas de investigación se tienen. En el municipio aún no se reportan personas trasladadas hacia algún albergue, debido a que los delegados de Conred no han llegado a las comunidades, pero sí reportan a una persona fallecida, víctima de un derrumbe en su vivienda. Ni modo, la naturaleza hoy se lo llevó, porque aquí es donde él estaba, lleno de este cuarto aquí, pero gracias a la vecindad que me ayudaron, lo logramos sacar a él. Si el agua se lo hubiera llevado aquí para abajo, ahí ya tal vez ni saber ni cómo se podía encontrar, porque hasta allá aparecieron todas las cosas de él. Las autoridades municipales indican haber desplegado a más de 200 trabajadores y cinco máquinas en los puntos de derrumbes. Sin embargo, las constantes lluvias son un impedimento para la limpieza. También informaron de haber realizado la petición al gobierno central para la instalación de un puente baile para la comunidad de Cucurún. Reportó para el noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Las intensas lluvias que han caído en los últimos días en Quiché han dejado daños especialmente en el municipio de Ixcán. Carreteras bloqueadas, ríos desbordados, puentes colapsados y miles de personas afectadas por los efectos del fuerte invierno. Vamos con Héctor Cordero para que nos lo cuente. Héctor, ¿cómo estás? Rocío, buenas tardes. La población han llegado hasta la municipalidad de Ixcán exigiendo que se acelere la reparación de los daños que han dejado las lluvias. Llevar un poco de material para sanear parte de las... por eso solo habilitar los pasos porque el mantenimiento ya viene. Entonces yo quiero... ahí sí que pedirle un poco de paciencia a ustedes. No es que el alcalde no quiera ni el consejo. Todo el presupuesto se hace para ejecutarlo dentro del año, no dice un par de meses. ¿Verdad? Entonces tal vez uno de los atrasos que hemos tenido es eso de los avales también. Porque ahora pues no solo es la municipalidad sino que hay que pedir los avales de ambiente y ya vienen los tres proyectos hoy. Porque esos tres proyectos sí me interesan a mí. Las autoridades municipales han indicado que los procesos a través de los recursos del CODEDE están detenidos por avales del Ministerio de Ambiente que no han llegado. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Las lluvias de los últimos días han hecho que el río Motagua se desborde en algunos sectores e inunde comunidades en Morales, Los Amates y Puerto Barrios y Zaval. Un sobrevuelo sobre el sector del cinchado, Puerto Barrios, evidencia que al menos cinco comunidades están afectadas por las inundaciones. En el lugar se han reportado tres días consecutivos de lluvia y aunque esta no es intensa, es constante, lo que ha originado la crecida del río. Para este viernes se tiene previsto iniciar con las evacuaciones en Puerto Barrios, sector fronterizo con Honduras. Se lo informó Mayra Arevalo, delegada en Zaval de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. Vemos ahora imágenes que nos comparten de los daños que han dejado las lluvias en Puerto Barrios y Zaval. Hasta ahora en el sector del cinchado se reportan 27 viviendas con daño moderado y 162 personas afectadas. Las familias aún permanecen en sus viviendas. No me voy a grabar, porque... Como ya le comentábamos, otro de los sectores afectados es el municipio de Morales y Zaval. Las inundaciones han alcanzado cultivos, zonas rurales y otras comunidades. El río Motagua alcanzó niveles tan altos que ha llegado a sectores que hoy lucen anegados. La Conred ya identifica el 35% de los municipios del país en alto o muy alto riesgo de desastres por la saturación de suelos. Los registros oficiales establecen que la época lluviosa actual ha superado a las del año pasado, el 2020 y 1999. Sin embargo, aún no alcanza los niveles de 1988, 2008 y 2010. De acuerdo con Claudio Castañón, especialista en meteorología aplicada, monitoreo del clima, el tiempo y los recursos hídricos, la época lluviosa de este año está todavía por debajo de los niveles históricos que se vivieron en el 2010, 2008 y 1988. Según Castañón, en esas regiones es donde más ha llovido, sumado a la ciudad de Guatemala y la parte central del país. Ayer en horas de la noche, automovilistas reportaron un hundimiento en el kilómetro 221 de la carretera CA2, jurisdicción de Coatepeque en Quetzaltenango, ruta que comunica a la frontera con México. El hundimiento provocó que elementos del ejército del destacamento militar Santa Ana, Berlín, colocaran señales para prevenir los transportistas y automovilistas del hundimiento. En agosto de este año, Covial llegó a cabo trabajos de reparación en este kilómetro debido a un hundimiento que implicó la movilización de maquinaria pesada y la colocación de rocas en el punto. Sin embargo, la reparación fracasó porque una vez más la carretera se partió. El intenso invierno y la falta de mantenimiento de la carretera que comunica a Quetzaltenango con los municipios de la Boca Costa aceleraron este año la destrucción de esta vía de comunicación donde hay cientos de agujeros. Maynorto, corresponsal en Xela, nos amplía los detalles. Rocío, muy buenas tardes y un saludo a los televidentes de Noticiero Guatevisión para comentarles que la lluvia en esta región del suroccidente del país agravó el deterioro de esta ruta que comunica a Quetzaltenango con los municipios de la Boca Costa. En este recorrido que Noticiero Guatevisión llegó a cabo a lo largo de estos 60 kilómetros de ruta hemos encontrado gran cantidad de baches y enormes agujeros que hacen imposible en algunos momentos el transitar de los automovilistas. Varios transportistas han tenido que descender de sus vehículos y verificar algún daño a la estructura de su vehículo tomando en cuenta la gran cantidad de agujeros y la profundidad que estos tienen. Hemos recibido quejas de algunos vecinos de hace un momento un automovilista que se detuvo pero que no quiso salir en cámaras nos comentó que han reportado asaltos durante la noche y la madrugada debido a que estos agujeros hacen imposible, como reitero, el transitar libre de estos automovilistas. Los cuerpos de socorro también se acercaron hace un momento con nosotros, explicaron que han tenido complicaciones para trasladar a enfermos que llevan pues urgencia de llegar al hospital regional de occidente. En este lugar donde me ubico es el kilómetro 236 aproximadamente conocido como las nubes donde hace un momento había una intensa lluvia y hace poco menos de un minuto de que nosotros nos conectamos con ustedes había neblina. De esta manera entonces nosotros le estamos dando cobertura a esta situación que los automovilistas le están exigiendo al gobierno que el impuesto que ellos pagan se ve reflejado en la reparación de esta importante vía de comunicación. Hemos visto pasar una patrulla de Policía Nacional Civil, es la primera que hemos visto en este recorrido que nosotros hemos efectuado desde temprano ahora y que culminamos a esta hora del mediodía. Rocío, este ha sido mi reporte, que tengas buena tarde. Para Noticiero Guatevisión, en Quetzaltenango, Maynortoc. Durante los últimos días hemos hablado aquí en Noticiero Guatevisión en Prensa Libre, además de las redes sociales acerca de las grietas que han tomado protagonismo en la carretera El Salvador, específicamente en el kilómetro 11.5. ¿Qué sucede este día? ¿Cuáles son las medidas que se tienen planeadas por parte de las autoridades? Ya se habían anunciado algunas medidas para el transporte pesado, pero ¿qué es lo que está sucediendo el día de hoy? Vamos con Andrea Domínguez para que nos lo cuente. Andrea, buenas tardes. Un día duró únicamente la restricción al transporte pesado en carretera El Salvador. Tras los hundimientos y grandes grietas que se están reportando sobre el kilómetro 11.5, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda decidió levantar la suspensión que se había dado y aseguró que ahora se estará regulando a través de Provial el paso del transporte pesado, el cual no deberá de circular a más de 30 kilómetros por hora. Esto pese a que en varios informes que ha realizado la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha pedido que se evite el tránsito de este tipo de vehículos sobre la zona por el riesgo que representa. El aporte de agua ha sobrepasado las capacidades del drenaje. Asimismo, pues se han dado las recomendaciones tanto al CIP como a la Municipalidad de restringir el paso vehicular, el paso del transporte pesado en este sector, asimismo que sean los estudios respectivos del estudio de estudios integrales de geotécnicos, hidrología, también hidráulicos para el tramo carretero en el kilómetro 11 al 13 de la CA1 Oriente. Pero, ¿qué señalan estos estudios que ha realizado ya la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres sobre el área desde hace 12 años que vienen realizando los mismos? Estos son los detalles. Se ha determinado que la geomorfología del terreno es susceptible a movimientos de masa por los aportes de agua tanto de la temporada de lluvia como también el aporte de agua de la colonia que está cerca del sector. Pues, asimismo, por parte de las instituciones del sistema con red todavía se desarrollan acciones de monitoreo, evaluación para generar la información necesaria para poder tomar las decisiones de las autoridades respectivas, tanto a la Municipalidad que conforma la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres y también el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Los estudios por parte de las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres así como el incibume en el área continúan. Esto también se ha visto afectado por las constantes lluvias ya que les imposibilita pasar el georradar que se tiene ya que requieren que la carretera se encuentre completamente seca. Sin embargo, se ha indicado que los resultados preliminares podrían estar en al menos dos semanas y ya con ello las autoridades podrían tomar una determinación de cuáles son los trabajos que se estarían realizando en el área. Pero ya se ha confirmado que se estarán instalando los dos puentes tipo Warren que en su momento habían sido comprados para instalarse sobre el kilómetro 15 de Villanueva. Ahora, de los cinco por los cuales se pagó un total de 139 millones de quetzales, dos de estos serán instalados en la zona con el objetivo de poder así mejorar la transitabilidad pero sobre todo evitar una tragedia en un área que ya de por sí no solo se encuentra agretada sino que en algunas zonas incluso se nota la sensibilidad del suelo pues este tiembla. Con imágenes de Roberto López, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y bueno, la alta carga vehicular se ha registrado durante toda la semana en especial con la presencia de lluvias. Vamos a conocer el reporte de tránsito de Villanueva con Henry Quevedo. Buenas tardes. Muy buena tarde a toda la audiencia que sintoniza Noticiero Guatevisión. En este mediodía de viernes, Tránsito de Villanueva le informa sobre las novedades en la movilidad vehicular donde destaca que continúan los trabajos de recapeo en el trayecto del kilómetro 22 de la ruta del Pacífico con dirección al norte, lo que genera movilidad lenta para las personas que vienen del sector de Amatitlán hacia Villanueva. También continúan los trabajos de recapeo en la 16 avenida de la zona 4, lo que genera movilidad lenta a las personas que circulan por el sector ya que se trabaja un carril reversible. De la misma manera, se trabaja un reversible en el bulevar de Catalina, zona 6, porque también estamos apoyando trabajos de recapeo en ese sector. Estamos próximos a que se nos confirme que iniciarán los trabajos de recapeo del kilómetro 17 al kilómetro 22 sobre la ruta del Pacífico con dirección al sur, así que le pedimos estar al tanto de la información que pueda surgir. En estos momentos, el tránsito lento con dirección al norte inicia en la calzada Raúl Aguilar Batres y 52 calle. Mientras tanto, sectores como Ciudad Real y Boulevard El Frutal, se va a administrar el tránsito con carriles reversibles. El trayecto de Bárcenas y de San José no presenta mayores complicaciones y con dirección al sur en Aguilar Batres ya tenemos habilitado el carril reversible. Recuerde que en tránsito de Villanueva somos gente de trabajo y desde allá le deseamos un excelente fin de semana. Chevrolet Tracker conoce la tecnología e innovación que llevarán tu experiencia de manejo al siguiente nivel. Conmoción por doble crimen en Antigua Guatemala. Luego de la pausa hablamos de este tema. Además que se confirma la muerte de jóvenes en Tajumulco, San Marcos. Entérese de esto y más al volver. Conoce la tecnología e innovación que llevarán tu experiencia de manejo al siguiente nivel. Cumple tu sueño de estrenar tu primer SUV con la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Quiero contarle que una triple colisión se registró esta mañana en el kilómetro 185 de la Ruta Nacional 9 en la calzada Las Palmas, Retaluleu, y provocó fracturas expuestas a una mujer. Carmen Letona, de 28 años, se dirigía hacia su trabajo en una motocicleta junto a dos de sus compañeros. Brian Mo Monzón, piloto de la motocicleta involucrada, relató que mientras conducía un vehículo se atravesó la vía, por lo que tuvo que maniobrar y colisionó contra un taxi del carril contrario. Cuerpos de socorro acudieron al lugar para atender a los afectados, mientras que agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron a los tres pilotos de forma preventiva mientras se aclara lo ocurrido. Víctor Manuel Calel Morán, de 35 años, murió al colisionar contra un camión averiado en el kilómetro 197 de la Ruta Nacional 9 en la aldea La Guitarra. Autoridades indicaron que el motorista era originario de San Andrés Villaseca y colisionó debido a que el transporte pesado no tenía señalización y las fuertes lluvias complicaban aún más la vista. Cuerpos de socorro acudieron al lugar pero Calel ya no tenía signos vitales por los múltiples traumas que sufrió por el impacto. Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron un rastreo por el lugar pero no localizaron al piloto del camión. Tres mujeres que se conducían en un vehículo fueron atacadas a balazos por desconocidos anoche en la calzada Santa Lucía y séptima calle Poniente de Antigua Guatemala en Zacatepeques. Donald Sosa de los bomberos voluntarios dijo a la página de Facebook Noticias de Último Minuto Zacatepeques que en el lugar falleció una mujer de unos 28 años de edad. Minutos después la víctima fue identificada como Catalina Verdúo Flores. Agregó que además una de sus unidades trasladó hacia el Hospital Nacional de Antigua Guatemala a Loida Saray Verdúo Flores de 57 años con varias heridas de bala. Los reportes locales señalan que la mujer perdió la vida en el área de shock de dicho centro asistencial. Así es, un ataque armado se registra en lo que es la séptima calle en Calzada Santa Lucía. Por medio del sistema de monitoreo de cámaras de la policía fuimos alertados de un hecho de violencia en el cual se ven involucradas tres personas. Una de ellas fue identificada como Loida Saray Verdúo Flores de 57 años quien presentaba cuatro impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. La misma fue trasladada a bordo de la unidad 1301 de bomberos voluntarios hacia la emergencia del Hospital Nacional de Antigua. Así como también a Fátima Catalina Verdúo Flores de 12 años de edad quien fue trasladada únicamente por crisis nerviosa y para el resguardo de los médicos y la seguridad de turno del Hospital Nacional de Antigua. ¿Queda una persona fallecida también? ¿Queda una persona fallecida? Así es, un ataque armado se registra. Cinco ataques armados con saldo de siete personas fallecidas se han registrado entre agosto y septiembre en el departamento de Zacatepeque pero con una mayor incidencia en Antigua Guatemala. Suman además dos personas heridas entre ellas dos minores. Los hechos han ocurrido así. Dos en el casco urbano de Antigua uno en Jocotenango y dos en Pastores. Un ataque armado ocurrió el 22 de agosto en Pastores con saldo de un fallecido. El 13 de septiembre en Antigua Guatemala se confirman dos fallecidos y una menor hospitalizada. Dos días después el 15 de septiembre en Pastores se reporta un fallecido y una mujer hospitalizada. El 20 de septiembre último en Jocotenango autoridades reportan un fallecido. Finalmente ayer 22 de septiembre en Antigua Guatemala se reportan dos mujeres muertas y una más hospitalizada. El miércoles 21 de septiembre en Tajumulco, San Marcos dos jóvenes fueron localizados sin vida dentro de una vivienda y una más fue trasladada a un centro asistencial donde perdió la vida. Los fallecidos fueron identificados como Jonathan Arreaga Andrea López y Priscila Maldonado actual señorita Tajumulco. Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses Inasif Maldonado murió a causa de asfixia por broncoaspiración. La joven de 19 años buscaba participar en el evento departamental de belleza en San Marcos. El Inasif resaltó que estudia la causa del fallecimiento de Andrea Naomi Esteban de 18 años ya que solo registró el ingreso de los restos de dos víctimas por este incidente. Una pareja y un menor intoxicados por monóxido de carbono resultaron de esta manera cuando estaban en un auto hotel en el municipio de San Bernardino Suchitepeques. Según la versión de testigos los tripulantes dejaron encendido el auto en el garage lo que ocasionó la intoxicación. Según los socorristas que atendieron la emergencia al llegar al auto hotel encontraron a la pareja y el menor inconscientes en el interior por lo que fueron trasladados al hospital de Mazatenango donde falleció el menor a su ingreso. La pareja fue identificada como Juan Reynoso Carrillo originario del municipio de San Pablo Jocopilas y Julia Marisol Ahmad de 29 años. Ambos quedaron internados en el hospital para su recuperación. Peritos del Ministerio Público investigan lo sucedido para deducir responsabilidades. Cumple tu sueño de estrenar tu primer Ciudy con la nueva Chevrolet Club. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Damos ahora un giro en la información. La Procuraduría de los Derechos Humanos solicitó al Congreso de la República que le autorice la ampliación de 18 millones de quetzales más para finalizar el año derivado de que asegura haber encontrado infraestructura precaria tras asumir el cargo. En relación al tema el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos Aníbal Rojas expuso que hay voluntad de darle los recursos e incluso analizan la posibilidad de que sea de urgencia nacional. Mientras tanto el ex procurador Jordán Rodas señaló que estas condiciones han existido en los últimos años pero que el Congreso nunca le quiso ampliar el presupuesto. En CFS hemos trascendido durante años con esfuerzo y dedicación logrando ser parte de la vida de los guatemaltecos CFS es trabajo en equipo. CFS Corredores de Seguros Presenta Muchísimas gracias por interactuar todos los días con nosotros a través de nuestro WhatsApp de Guaterreporta nos encanta poder recibir sus mensajes y darles lectura también. Las lluvias que se han registrado en Retaluleu han causado complicaciones a los pilotos que transitan en la ruta de Retaluleu a Champerico. El video fue grabado en horas de la noche de ayer jueves escucha usted. Vamos ahora con el reporte de Edgar García quien nos envió una fotografía para denunciar que los buses de las rutas Quetzal cobran 10 Quetzales por cada usuario. Además los pilotos y ayudantes ya no ponen en práctica ninguna acción de medidas de bioseguridad implementadas por la pandemia de COVID-19. Damos paso a la petición de un vecino que hace a la municipalidad de Misco para que mejore la señalización vial y la iluminación en el Boulevard El Naranjo. Solicitándole al alcalde Neto Brand que le dé una mejorada a la iluminación de Boulevard El Naranjo así como la señalización vial no hay líneas de tráfico desde hace años CFS es trabajo en equipo responsabilidad asegurada asistencia y apoyo somos tus amigos CFS corredores de seguros presentó quédese con nosotros tenemos mucha más información aquí en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión Chevrolet Tracker conoce la tecnología e innovación que llevarán tu experiencia de manejo al siguiente nivel prevén millonaria inversión para construcción de Puente Felice 2 aunque la única oferta al momento es más cara al costo proyectado volvemos para hablar de este tema Chevrolet Tracker conoce la tecnología e innovación que llevarán tu experiencia de manejo al siguiente nivel muchísimas gracias por seguir con nosotros quiero contarle que la construcción del Puente Felice podría tener un costo de 1785 millones de quetzales esto según la oferta que presentó una única empresa que está bajo evaluación sin embargo es 127 millones de quetzales mayor que lo estimado por la cartera pero todos los detalles los tiene nuestro compañero Henry Montenegro quien se encuentra en el Puente Felice actual y que está en paralelo al sitio donde se construirá la nueva estructura Henry buenas tardes compañeros en el estudio muy buenas tardes qué gusto saludarlos y bueno por qué 127 millones de quetzales más podría costar la construcción de un nuevo Puente Felice que ha sido denominado como Puente Felice 2 y que estaría en paralelo a esta estructura en la cual nos encontramos que es el Puente Felice la razón es que ya se recibieron ofertas por parte de las empresas que estarían interesadas en este diseño sin embargo la oferta ha sido por parte de una empresa únicamente hablamos de la empresa Muratori S.A. que ha propuesto que puede diseñar y construir el Puente Felice 2 por un monto de 1.785 millones de quetzales es decir un monto 127 millones de quetzales mayor a los 1.657 millones que había fijado el Ministerio de Comunicaciones sin embargo por qué se ha aceptado esta oferta o al menos está bajo evaluación de momento se debe a que se encuentra dentro del rango ya que la Dirección General de Caminos que tiene a cargo el proyecto señaló que las ofertas podrían estar en un rango entre 1.400 y 1.900 millones por lo cual en este momento la Junta de Licitación está evaluando esta única oferta para decidir si se le otorgará o no a esta empresa el proyecto de diseño y construcción de este denominado Puente Felice 2 que en total contaría con cuatro carriles para tránsito particular y uno más para servicios además una parte baja tendría para el paso del transporte que sería el Transmetro y posteriormente no se descarta que pueda implementarse un Metroriel de esa cuenta esta estructura forma parte de los más de 3.100 millones de quetzales que recientemente se le ampliaron en el presupuesto al Ministerio de Comunicaciones como parte de la Ley de Infraestructura Estratégica la intención de este Puente de Belice 2 es de alguna forma mejorar la conexión entre las zonas 1, 2 y 6 con las zonas 17 y 18 de la capital pero como repito de momento esta única oferta que es 127 millones de quetzales mayor a la planteada está bajo análisis por parte de la Junta de Licitación con imágenes de María José Bonilla informó para el Noticiero Guatevisión Henry Montenegro ¿Cómo se desarrolló la segunda jornada de la Comisión de Postulación para Elección del Contralor General de Cuentas? Douglas Cuevas y Esvin García se encuentran en la sede de la postuladora que ya acordó publicar el próximo lunes la convocatoria para los aspirantes pero un documento que a criterio de entidades fiscalizadoras pudo ser clave para elevar el perfil y la futura independencia de la institución no fue incluido Douglas Cuevas te escuchamos buenas tardes gracias muy buenas tardes este viernes se desarrolló la segunda jornada de la Comisión de Postulación para Elección de Contralor General de Cuentas en un primer punto los comisionados acordaron la convocatoria para los aspirantes que será publicada en el diario oficial el próximo lunes para que de martes a viernes aquellas personas que deseen optar al cargo de jefe de la Contraloría General de Cuentas puedan presentar su expediente en la sede de la Universidad del Valle de Guatemala desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde durante el transcurso de esta jornada salió una propuesta entre los documentos que habrían podido ser incluidos y en ese sentido se estaba solicitando que todos los aspirantes presentaran una declaración jurada en donde explicaban que no existía conflicto de intereses para auditar fondos públicos sin embargo esta propuesta finalmente fue rechazada por la mayoría de integrantes de la Comisión de Postulación fueron necesarias tres rondas de votación para llegar al no en un primer intento no se llegó a la cantidad necesaria posteriormente el presidente de esta mesa de trabajo brindó un receso los comisionados regresaron al cabo de algunos minutos siguieron afinando algunos detalles de forma de la documentación que deberán de presentar todos los aspirantes a partir de la próxima semana y finalmente en las siguientes dos rondas de votación esta propuesta no fue aceptada algunos pronunciamientos exactamente el representante de la Universidad Rafael Andívar explicaba que era importante definir esos aspectos ya que se trata de fondos públicos y se debía de percatarse que no exista conflicto de intereses específicamente personas que pudiesen o quieran responder a favor de los intereses de algún partido político sin embargo otros de los integrantes de la Comisión de Postulación explicaban que este requisito no era indispensable ya que prácticamente se estaría excluyendo de su participación a todos aquellos profesionales con experiencia que trabajan en entidades gubernamentales en este caso recapitulando la convocatoria para los aspirantes será publicada en el diario oficial el lunes de la próxima semana y de martes a viernes se estará recibiendo los expedientes sin embargo este documento que habría sido a criterio de distintas entidades un primer filtro para la elección de Contralor General de cuentas exactamente el descartar cualquier conflicto de intereses no fue aceptado por la mayoría de integrantes de la Comisión de Postulación es de información a este momento muy buenas tardes hablemos ahora de lo que está sucediendo en el mundo Hong Kong pondrá fin a la cuarentena obligatoria por COVID-19 para los extranjeros que llegan a su territorio así lo anunció este viernes el jefe del ejecutivo poniendo fin a dos años y medio de aislamiento internacional de este centro financiero sin embargo los viajeros serán sometidos a un test PCR al llegar y no podrán ir a bares y restaurantes durante los primeros tres días según un sistema denominado 0 más 3 por las autoridades el levantamiento de las restricciones aliviará a los habitantes y a las empresas que pedían que esta plaza financiera siguiera la tendencia mundial autorizando los viajes sin restricciones el huracán fiona llegó a territorio británico con ráfagas de viento de 160 kilómetros por hora y se debilitó al bordear la isla por lo que el centro nacional de huracanes lo rebajó de la categoría 4 a 3 en la escala Saffir-Simpson sin embargo más de 7 mil personas fueron afectadas por cortes de energía durante la noche el gobierno anunció la apertura de un centro de alojamiento de emergencia y pidió a la población permanecer en sus casas hasta recibir indicaciones en preparación para la llegada del huracán los habitantes almacenaron alimentos velas y llenaron depósitos de agua la comisión de investigación de la ONU sobre Ucrania afirmó este viernes que se cometieron crímenes de guerra en el país desde la invasión rusa de febrero pasado confirmando las sospechas que existían en base a las pruebas recogidas por la comisión se concluyó que se cometieron crímenes de guerra en Ucrania declaró el presidente de ese cuerpo Eric Moss durante una primera presentación oral que enumera bombardeos rusos en zonas civiles numerosas ejecuciones tortura malos tratos y violencia sexual Australia pidió a China que use la buena relación que mantiene con Rusia para poner fin a la ilegal invasión rusa a Ucrania que se inició en febrero pasado según dijo su ministra de exteriores Penny Wong tras reunirse con su homólogo chino Wang Yi hemos pedido a China como miembro del consejo de seguridad de naciones unidas que defienda la carta de la ONU y utilice su influencia para poner fin a la guerra mencionó Wong en declaraciones a periodistas retransmitidas por redes sociales de su despacho el ministro británico de economía Cuasi Cuarten anunció este viernes que el gobierno bajará el impuesto sobre la renta a partir de abril de 2023 y recortará el impuesto sobre la compra de viviendas en Inglaterra e Irlanda del Norte como parte de un plan de crecimiento para estimular la economía esto simplificará el sistema fiscal y hará que el Reino Unido sea más competitivo afirmó el ministro asegurando que la medida incentivará la actividad económica Guatemala cada vez más cerca de exportar aguacate a Estados Unidos volvemos para hablar de este tema y más en Noticiero Guatevisión Chevrolet Tracker conoce la tecnología e innovación que llevarán tu experiencia de manejo al siguiente nivel ¿Sabe usted que el aguacate es originario de Guatemala? Pues le cuento que sí y a través de nuestros productores en el siglo XX el aguacate llegó a California con la variedad Haas años más tarde por las plagas que afectaban el cultivo en nuestro país se prohibió la exportación hoy Guatemala de nuevo está cerca de exportar aguacate a Estados Unidos y Paula Ozaeta es quien no se lo cuenta Paula ¿Cómo estás? Sí Rocío ¿Cómo estás? Después del contexto que diste les cuento que desde el 2017 se retomaron los procesos para exportar aguacate producido en Guatemala hacia Estados Unidos un mercado que lo acaparó México pues ellos lograron cumplir con los requisitos que ese país pide por varios años Guatemala ha luchado por exportar este fruto a Estados Unidos y a Europa a esta última ya lo logró pero ahora ¿en qué proceso van con Estados Unidos? Aquí nos cuentan más Ya se hizo aquí en Guatemala digamos ya se hizo el análisis del riesgo de plagas y entonces por eso ya estamos ahorita en la etapa de que se publica la intención para que se hagan comentarios esta etapa en la que estamos dura 30 días y si no hay ninguna no se plantea ninguna objeción seria a las intenciones de dejar que Guatemala empiece a exportar a los Estados Unidos entonces ya se pasa a las siguientes etapas del protocolo que también duran varios meses Es un cultivo muy noble pero también necesitamos establecer ciertos requisitos de producción Gloria Elena bien lo decía al tercer año el árbol de aguacate empieza a producir pero para para tener una calidad exportable de tamaño de materia seca y de otras cuestiones que se tienen que llenar para hacer para llenar los requisitos exportables necesita un poco más de tiempo Si no hubiera comentarios u objeciones el aguacate sobre todo de la variedad Haas podría empezar a exportarse en el 2023 llegando a uno de los mercados más grandes y donde el consumo del aguacate crece constantemente El aguacate no solo es es un beneficio para para los consumidores sino que también a nivel de la economía nacional ¿verdad? Esto va a ser un generador de de empleo va a ser un generador de 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 divisas va a aumentar el prestigio de de Guatemala como país exportador Guatemala tiene alrededor de 5 mil hectáreas de cultivo de aguacate Haas en el 2020 el país produjo más de 145 mil toneladas de aguacates de exportación enviando a Centroamérica Reino Unido España Alemania y Países Bajos Rocío con esto regreso contigo buenas tardes en en un grupo de emprendedores podrán dar el siguiente paso para convertir su emprendimiento en una empresa formal con la primera feria que se realizará para legalizarse ante las diferentes instancias de gobierno y con esto tener la posibilidad de ampliar su mercado May Castillo nos tiene detalles de esta iniciativa May Muy buenas tardes compañeros en el estudio Rocío bueno hoy ha sido presentado el montaje que se estará instalando para que los emprendedores tengan el siguiente paso es decir que pasen de un emprendimiento a un negocio propio una empresa formal para esto más de 14 instituciones entre de gobierno y otras estarán participando en una feria que será montada en la plaza central de Nuevo Tenango para que ellos puedan realizar todo el proceso de los trámites que se requieren para legalizar la empresa hablamos desde la superintendencia de administración tributaria registro mercantil y otras entidades este es un esfuerzo que se está haciendo para que los emprendedores puedan incluso exportar sus productos empresarios queremos exportar pero no conocemos los requisitos que debemos cumplir para poder enviar nuestros productos a otros países ya que cada país tiene requisitos diferentes es hoy la oportunidad para aquellas personas que quieran exportar para que lleguen este 27 y 28 al parque como Ministerio de Economía se encontrará presente el registro mercantil para que podamos ver nuestras patentes y podamos formalizar nuestras empresas estará también lo que es el registro de la propiedad intelectual pequeños empresarios hemos siempre deseado contar con más instituciones y con más presencia institucional acá en Huehuetenango esta es la mejor oportunidad para que puedan acercarse puedan gestionar puedan evitar muchas veces los gastos de viajar hasta la ciudad capital sabemos la importancia que tenemos para todo lo que son microempresas y microempresarios proyectos familiares contar precisamente con lo que es la opción de poder hacer gestiones acá en Huehuetenango con la llegada de estas delegaciones de instituciones se estará facilitando a los emprendedores que ellos puedan generar mejores recursos y que su emprendimiento se convierta en una empresa una empresa potencial que tenga las facilidades para poder exportar este es el nicho que se busca y es parte de todo un proceso que se ha venido trabajando con los emprendimientos que en este departamento justamente existe una gran gama de diversidad de productos que están dentro de los emprendimientos que se están impulsando hasta aquí este reporte con esta información regreso con ustedes a los estudios desde Huehuetenango reportame Castillo noticiero Guatevisión damos un giro en la información la jueza de mayor riesgo a Claudette Domínguez ha empezado la audiencia en la que resolverá si 11 exdiputados del congreso deben o no ir a juicio por fraguar plazas fantasma en el organismo legislativo Edwin Pitán está en la audiencia y nos explica qué es lo que se ha conocido hasta esta hora de la tarde Edwin adelante Hola muy buenas tardes un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión este día la jueza de mayor riesgo a Claudette Domínguez ha comenzado una sesión más de la etapa intermedia del caso plazas fantasma pero hoy ella estará decidiendo si envía a juicio o no a los exdiputados del congreso de la república implicados en este caso también hay otros ex empleados del organismo legislativo que al final resultaron relacionados con este caso recordemos que ha sido investigado por la fiscalía especial contra la impunidad del ministerio público y ha sindicado a estos ex funcionarios y ex empleados del congreso de la república de haber fraguado un plan para poder generar plazas fantasmas personas a las que se les suscribió un contrato y se les pagaron salarios pero no llegaron a trabajar al parlamento guatemalteco este día la jueza ha comenzado esta sesión en la cual estará dictando una resolución y previo a eso pues ha dado algunos antecedentes de lo que se ha conocido en este caso y de qué manera ella estará dictando esta resolución escuchemos también es importante en cuanto a los hechos que el ministerio público indicó a los acusados traer a colación lo que ha referido Sendo Fais en cuanto a que la conducta que a una persona se le atribuye debe estar inmarcada en ley reiterando a la jueza en base a presunciones ministeriales suposiciones igualmente lo que debe estar debidamente fundamental en ese sentido el artículo 17 de la constitución política de la república de Guatemala regula que no hay delito ni pena sin ley anterior y que no son punibles aquellas opciones o omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por una ley anterior a sus perpetraciones en la sala de audiencias del juzgado de mayor riesgo en estos momentos se encuentran los exdiputados se han sentado en los últimos asientos de esta sala y ellos estarán muy pendientes de esta resolución que puede durar muchas horas por la jueza de mayor riesgo a Claudette Domínguez con imágenes de Carlos Hernández reportó Edwin Pitán vamos ahora con Amilcar Montejo a conocer el reporte de tránsito en Ciudad de Guatemala buenas tardes buenas tardes desde las calles y avenidas en la ciudad capital somos PMT y EMETRA durante este viernes informándole se ha registrado se ha registrado un ataque armado en la entrada a la colonia Las Alamedas han disparado contra una motocicleta y hubo varios heridos que fueron auxiliados por bomberos de acuerdo al informe se va a mantener el cierre vehicular desde el boulevard San Rafael para usuarios que se dirigen hacia el interior de dicha colonia por favor mucha precaución desde un vehículo de carga han botado el producto en la calzada La Paz tercera calle de la zona 17 una empresa presta auxilio vial con la finalidad de poder habilitar el paso prestando su maquinaria y de esta manera retirar los materiales de construcción que obstruyen el tránsito hacia el área de la zona 18 en la 11 avenida primera calle colonia Atlántida zona 18 tenemos un autobús de transporte extraurbano con desperfectos mecánicos situación que ha impactado en el tránsito que se dirige hacia la ruta del Atlántico precaución por las maniobras para poder retirarlo el cantante y compositor jamaiquino Bob Marley considerado como el mayor exponente y difusor del reggae y del movimiento Rastafari arrancó con su grupo The Whalers su última gira en mayo de 1980 fue el 23 de septiembre de ese año cuando presentó su último concierto en Pittsburgh Estados Unidos las imágenes que vemos en pantalla son una referencia de una presentación en vivo tres años antes entre los éxitos que destacamos de Bob Marley están Could You Be Love Sun is shining y Mr. Brown mi nombre es Rocío Lassi como siempre es un gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias más importantes muchísimas gracias por acompañarnos este lunes hablaremos de mucha más información quédese con nosotros no more no more no more signific